¿Qué es la sentencia estimatoria? Desde la abogacía sabemos que muchas veces una sentencia estimatoria no resuelve las necesidades de nuestros clientes. Y es que una sentencia se va a quedar solo en los aspectos jurídicos, cuando sabemos que los problemas y los conflictos de las personas van mucho más allá de la ley. Por esto es esencial que los abogados y las abogadas seamos expertos en negociación. Un campo increíble para poder implementar esta negociación y atender y acompañar a nuestros clientes es el derecho colaborativo. Se trata de un nuevo ADR que lleva unos poquitos años en nuestro país y que consiste en que los abogados y abogadas nos pongamos a negociar renunciando expresamente a los tribunales e intentando alcanzar el mejor acuerdo para nuestros clientes. A partir del 20 de mayo hay una formación en Mediaicam donde te puedes acreditar y conocer los principios y las herramientas de este nuevo método.